¿Qué es el cronograma establecido? De acuerdo al cronograma establecido, se está avanzando bien, bien, correctamente, justamente desde hoy día deben terminar los primeros 30 metros de losa e inicialmente, como usted puede apreciar, los trabajos están avanzando por todos los frentes, ¿no? Hay trabajos que se están haciendo al inicio, que son obras eléctricas, obras para poner columnas y justamente acabando los primeros 30 metros van a iniciar el proceso de cobertura. ¿Cómo es el proceso? ¿Qué es lo que va a tener este muelle? ¿Se va a modernizar? Mire, este muelle realmente está modernizándose gracias al Fondo Pesquero del Perú, que es el Fondepes, y realmente este proceso tiene tres etapas. La primera etapa es el cambio total de la loza, como usted puede apreciar. El otro es el cambio total de las defensas. Y el otro es la cobertura. Va a tener techo este muelle. Va a tener techo todo desde el cabeza, 146 metros de cobertura de muelle, cobertura de, o sea, techo, ¿no? Sí. Eso es muy importante, ya que tantos años no se ha habido un avance de este muelle. Digamos, ¿cuánto es el gasto que se está haciendo para la remodelación de este muelle? El gasto aproximado para la reparación del muelle es de 1.700.000 soles. 1.700.000 soles. Es el gasto que está programado, ¿no?, según el expediente técnico. Y como les repito, ¿no?, esta cobertura del muelle, este cambio de loza, el cambio de defensa, tiene una finalidad, la habilitación sanitaria. Si este muelle cuenta con la cobertura, cuenta con su defensa y el piso en buenas condiciones, el Sanipés nos va a otorgar la licencia de sanitaria. Eso quiere decir que vamos a poder exportar nuestros productos que lleguen por acá. Lo que estamos apreciando, no ha podido entender, se están sacando las maderas que antes soportaba este muelle. ¿Cómo se está haciendo en este tema? No, no, el proceso de defensa es de que la contratista tiene que cambiar. Cambiar la defensa por los pilotes, por los largueros que están en mal estado, se va a cambiar con madera de tornillo, según indica el expediente técnico. Se va a cambiar. Y todo el material recuperable que se pueda usar, que es el que se está retirando, y esté en buenas condiciones, se va a volver a reusar eso. Pero eso no significa que el contratista ponga su madera. Él va a poner su madera según el expediente técnico. Vamos a ver que la defensa quede en mejores condiciones. Eso es muy importante para esto, que después de tantos años recién se vea una modernización. Realmente eso queremos, amigos, que este muelle se modernice, y esto va a ser realmente una bienvenida para todo el sistema de pescadores artesanales, y es igual para el turismo, ¿no? Como ustedes han visto, hay personal acá de turismo del municipio, expiando embarcaciones para que esto posteriormente, y de acá a un mes, aproximadamente, esto sea inaugurado y va a ser otra cosa. ¿Para cuánto tiempo tiene la culminación de esta obra? Según el expediente técnico, el proceso productivo demora 90 días, pero conforme esté el avance, yo pienso que la primera quincena de enero, ya podemos ver algo mejor ya.